El gobierno de Oaxaca, el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez rindieron este viernes un emotivo homenaje por los 150 años del fallecimiento del músico oaxaqueño Macedonio Alcalá en el teatro que lleva su nombre. Se efectuó en este recinto la sesión solemne de Cabildo Municipal de la Ciudad de Oaxaca y asistieron como invitados el gobernador del estado de Oaxaca Alejandro Morán Hinojosa, la senadora Susana Harp y Natalia Toledo, subsecretaria de Diversidad Cultural. En la sesión solemne se leyó una remembranza de Macedonio Alcalá sobre las dificultades económicas que pasó durante su vida y sobre el talento musical que lo distinguió. De igual forma se inauguró el Festival Vibra Oaxaca que se realizará del 22 al 26 de agosto en el que habrá música, poesía, teatro y artes plásticas. En su intervención el gobernador de Oaxaca Alejandro Morán Hinojosa consideró que Dios Nunca Muere es un vals inmortal en donde se renombra el alma oaxaqueña. Dios Nunca Muere es un vals inmortal donde se cifra el alma oaxaqueña. Dios Nunca Muere es el paisaje de esta tierra, el mosaico único de nuestras culturas, la raíz de nuestra identidad hecha en sonidos que hacen vibrar nuestros corazones. Dios Nunca Muere es una obra maestra que trasciende el tiempo y la historia porque sus notas perfectas están escritas en esa profundidad azul del cielo oaxaqueña. Porque sus notas están escritas con la tinta roja e imborrable de la sangre heroica del pueblo oaxaqueño. Por su parte el presidente municipal de la ciudad de Oaxaca, Osvaldo García Jarquín, destacó, Don Macedonio no vivía de la música, vivía para la música. Ser músico era una misión en el concepto de una entrega sin más recompensa que la satisfacción personal por el arte. Don Macedonio no vivía de la música, vivía para la música. Una sola canción, ese vals, le bastó para inmortalizar su nombre en el pueblo de honor de los grandes guajateos. Para un servidor, Dios Nunca Muere es una canción a la vez trágica y mística. Su religiosidad va más allá de la liturgia. Sorprende el vigor de sus versos más cerca de lo divino sin dejar de referirse a lo que un gran. Si morir es una tragedia, el sentido de este vals supere ese trance y lo inscribe en un nivel superior de acercación ante lo inevitable. En la ceremonia se realizó la develación de una placa alusiva a los 150 años de la muerte del músico fallecido en la ciudad de Oaxaca. Con imágenes de Oscar García, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratin.